Bueno, no creo que sea necesario repetir que es un fenómeno mundial. Sus causas las hemos explicado más de una ocasión. Nosotros en el país hoy por hoy es el tema probablemente de más debate y como bien dices de más preocupación y para nosotros de más ocupación. Estamos permanentemente buscando alternativas dentro de las posibilidades que tenemos para poder trabajar en ese sentido. Entonces, bueno, yo quiero ratificar o precisar algunas cuestiones también que están asociadas con este fenómeno. Porque la inflación se está dando por dos vías. Primero, por un incremento de los costos. Te voy a dar algunos datos. Un incremento de los costos. Y segundo, un incremento de los costos de verdad, reales. Que no son, no estoy hablando ahora de la devaluación de la moneda nacional con la tarea de ordenamiento. Que fue una inflación que tuvo su diseño y que se intentó compensar con el incremento de los salarios pero que evidentemente se quedó corto. Y los precios han subido mucho más que ese salario que se diseñó. Entonces, está el incremento de los costos reales de las importaciones del país y está un déficit de oferta que tenemos y por lo tanto un exceso de liquidez. Entonces, hay una combinación que es igual a inflación. No hay manera de... La inflación no es una causa en sí. Es un efecto.